Así es, así es, así es. Incluso el responsable de abastecimiento de la red Ascope es el que decide en cuanto a la salida de las unidades móviles, la hora y el día que él quiera. Y eso a veces es un poquito de inconveniente que tenemos acerca con el responsable de abastecimiento del joven Cristian de Ascope. Una línea autoritaria es la que se mantendría en la Utes Ascope o Red de Salud de la provincia. La acusación es directamente contra el gerente, el médico Richard Benavides, pues la enfermera Lilian Ascoi del Centro de Salud de Santiago de Cao no tuvo reparo en decirlo con nombre y apellido por las constantes inconsistencias que se vienen encontrando. Al doctor Richard, sí, sí, él tiene conocimiento, pero bueno, cosas como dice yo soy el jefe y yo tomo la decisión, como decir ustedes no opinan, acaso yo el que hago y deshago. El tema que se torna más inexplicable hasta el momento es la falta de una de las dos ambulancias del Centro de Salud y según la miembro del establecimiento no hubo la comunicación indicada. Nosotros acá a nivel del Distrito de Santiago de Cao somos dos establecimientos de salud, que es Santa Rosa de Cartabio y Santiago de Cao. En lo que es en el Centro de Salud Santiago de Cao tenemos dos unidades móviles, en el cual han sido gestionadas por el personal de salud, por la necesidad que tenían para hacer el traslado de sus comunidades para la atención. Entonces, una de las ambulancias está en la unidad ejecutora en ASCOP. Bueno, motivo, desconocemos porque justamente se llevó sin conocimiento del personal de salud, ¿no? Bueno, pues son cuestiones ya de abuso de autoridad que tiene nuestro responsable de salud acá en ASCOP. ¿Se lo llevaron y ustedes no sabían que se lo llevaron? No, solamente comunicaron al médico y más no al personal de salud como, bueno, se toma esa atribución el doctor. Lo sorprendente es que se habría visto a esta unidad móvil llevada supuestamente para que se le dé mantenimiento, deteriorándose en la intemperie en ASCOP. Pero lo que la miradera de las unidades móviles, que es, bueno, acá en Santa Rosa tiene también una ambulancia que ha sido canjeada por otra ambulancia, desconozco en esa parte de Santa Rosa. Pero para nosotros el año 2014 llegaron dos ambulancias para el distrito, uno para Santiago y uno para Cartabio, equipadas. Equipadas para hacer traslados de emergencias, equipamiento de aspiradoras, balones de oxígeno, tensiómetros, equipos de lo que es de curación y para lo que es el mantenimiento de la ambulancia. En lo que es en Santiago de Caos, la ambulancia, la última está equipada, esa la tenemos. La de Cartabio, bueno, desconozco dónde, cómo ha sido el cambio, eso ya lo maneja el establecimiento. Tres ambulancias que vamos a necesitarlo ya para nuestras emergencias, pero para eso, nuestra ambulancia de Santiago de Caos han estado en buen mantenimiento las dos. La última, lamentablemente, cuando me voy a ASCOP la veo arrumada, malograda, empolvada, no sé con qué finalidad, pero si ya nosotros somos un comité, pues la vamos a tener que retornar a nuestro distrito. Solo esperan que el gerente provincial de salud tome las decisiones adecuadas y pueda recuperarse parte de la logística que el mismo centro gestionó. Pero si ahora nosotros vamos a reperturar el hospital, ya es necesario que esas unidades móviles se desplacen a lo que es Cartabio y cada una va a tener que hacer el traslado de sus emergencias, tanto de Chiquitoy, de Cartabio y de la misma localidad de Cartabio. Entonces, a nivel del distrito tenemos tres ambulancias. Gracias.